¿Qué pasa chavales? Soy For704 En este vídeo os traigo la ubicación del Forbite número 74 Que se encuentra en una cajonera para archivos Dentro de un sótano de asesinos en la costa del desierto Bueno, pues esto hace referencia a la casa de John Wick Entonces nos tenemos que dirigir hacia allí Vale, caemos por la parte delantera de la casa O bueno, caer donde queráis Simplemente tenéis que ir hacia el sótano Que como ya sabéis es donde John Wick guarda bajo suelo tres cofres Y ahí salen bastantes armas Pues justamente al lado Bueno, lo vais a ver ahora mismo Aquí lo tenéis Y debajo tenemos los tres cofres que os he dicho Así que nada señores, esto ha sido todo Muchas gracias a todos por ver el vídeo Un saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!